Buenas tardes. 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 Sí. ¿Ustedes trabajan también de home office? Ya no. Ya no. Tristemente. Tristemente. La M de Mario, la M de Marvin. Exacto. La borra de Mario. ¿Y el resto, chicos? En los que vienen todos ahorita. ¿Cómo está el resto? ¿Israel, Lizette, Jessy? No les veo las caritas. ¡Ay, teacher! ¡Ay, teacher! Aunque anden en pijama, no se preocupen. Tranquilos. Que estén los niños, que estén las chanclas afuera. No se preocupen. Tranquilos. ¿Ok? ¿Israel? ¿Israel, qué tal día? ¿Israel, perdón? ¿Israel? Ya no. ¿Ok? Vamos a ver. Somos 1, 2, 3, 4. O 5, 6. Qué raro que el resto de los chicos no hayan venido. 5 realmente, solo alumnos. ¿Y Lizette? A ver, ¿quién es mamá aquí? Hola, teacher. No, Lizette es una niña. Hola. Sí. No, no soy mamá. Tania, no soy mamá. Sí, teacher. ¿Sí, tíche? Sí. Disculpe, la influencia, ¿cuántos años tienes? 29. 29. 29. Ok, excelente. Es cierto que hay las profesiones más cansadas de ser mamá. Sí. Definitivamente. Mis hermanas me dicen por eso, porque tengo tres hermanas mayores. No, no tengas hijos. No sabes en qué problema te vas a meter. No sabes en qué tal. No te cuesta. Sí, porque antes yo decía tres niños que quisiera tener tres hijos. Yo decía cinco. Y ahora es solo una. Sí, eso dicen mis hermanas, que cada uno tiene la pareja. Con uno te cuesta, con dos ya no te imaginas. Ya tienes seis sobrinos a falta de un hijo. Bueno, sí, verdad. A mí me da miedo pensar en más. Me da miedo pensar en más. Sí. Son caros, ¿deces? Sí, también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya pasaron, ya son las nueve, cinco, voy a continuar, entonces no sé por qué no vienen el resto, but well. Ok, guys. Just let me go ahead with this. And then it's just to share the screen. Can you see my screen? Yes. 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 Okay. So, yesterday we were talking about the adverse. However, de alguna otra manera, como sea, vamos a verlo más superficial para comprenderlo de mejor manera, porque creo que algunas nos perdimos muchos en la clase de ayer. So, we're going to start from Mario, I mean, Marvin. Marvin, could you please read this? Okay. Advert versus objective. Advert is a word used to modify, describe a bear or adjective. Adjective is a word to describe something. There you go. Excellent. There you go. Excellent. So, as it says, first, let's go into remember. The adjectives always describe something. There are many descriptions for this. For example, No, eso no lo quiero mostrar. Okay. This card is green. Okay. This card, I'm sorry, is small. Okay. No, I have no, I'm sorry, and the card. Okay. This shirt is blue. This shirt is beautiful. This shirt is big. This shirt, grande, ¿verdad? Is soft. This shirt is fresh. Okay. La describo de muchas maneras. Okay. So, adjectives are used for describe, para describir la palabra adjectives. Siempre lo nombro porque a veces se nos olvidan cosas de la escuela, no está de más recordarlos. And the adverbs, yes, it says that it's a word that is used to modify or describe a verb or a negative. What it means is this. Most of the time remembers modify, modify and modify. O siendo más específico. It's being more specific on how is that. Okay. For example, haciendo más énfasis. It's not the same to say like, this car is fast. Refiriéndonos, ¿cuál es el carro rápido? Yo siempre digo que es un Honda, un Hyundai, no sé cuál carro es rápido. Chicos, ayúdeme. El Honda. El Honda. Okay. So, this car is fast. Okay. I'm talking this car is fast. But this car is extremely fast. I'm talking about, imagine like a Ferrari. Wow, that's extremely fast. For example, the car, normal calls are, okay, goes normal. There are some slow, algunos normales. But there are some of those que ocupan para las carabitas. That this car is fast, right? Okay. It's extremely fast. This car is fast. It's un carro rápido. And the other one is extremely fast. ¿Qué está pasando con estas dos oraciones? Fast. Esta oración está bien. Estoy describiendo algo. This car. Agitive. Fast. This car is extremely fast. ¿Cuál fue la diferencia? Estamos modificando aún más allá el adjetivo. Okay. Now. Tenía otra diferencia. Okay. Hold on, please. Okay. Vamos. ¿Quién se recuerda? No. Vamos a hacerlo así. Olvídense esto. Isael, como es el primer hombre que tengo ahorita. Isael. Drives. Fast. Isael. Drives. Extremely. Fast. Isael. Isael. Drives. Too fast. Okay. A ver si se recuerdan de algo. ¿Qué diferencias ven entre estas tres? ¿Qué me pueden explicar o diferenciar? ¿Qué me pueden decir de estas tres oraciones? Extremely and to give it more emphasis to the adverbios. Extremely and to give it more emphasis to the adverbios. No, it's okay. No, it's okay. Who else? ¿Qué más? Isael Rice. Too fast. Is. Is comparativo. Is comparativo. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir otro? No se me va a ver por el comparativo, pero se le puede explicar eso. ¿Qué más? Pero bueno, voy a abordar eso de comparativo. ¿Por qué me dijo usted que es comparativo? ¿Hola, hola? Ok. Llega ya aquí. En Isael, Rice, Extremely fast, es como única persona. Como que estamos haciéndole énfasis. Cuando hablamos de Rice, Too fast, me suena como si fuera comparativo. Como si es. Me suena porque imagino que lo está relacionando con el Me Too, ¿verdad? Me imagino. Yes. Ok. Sí, omitamos eso. Entonces, se lo voy a borrar de su memoria. Y voy a quitarle el chip. Porque el Too se ocupa de diferentes maneras. Como decir Me Too. No, yo también. Entonces, se está refiriendo a eso. Pero aquí no me voy a referir Too como más descripción comparándolo con un adjetivo. Ya le voy a explicar por qué. Porque eso quiero llegar a exactamente esa parte. Pero omita esa parte del chip. ¿Qué más? ¿Qué me puede decir otra cosa? Pero excelente por la participación. Excelente. Creo que es modificar la forma de dirigir a la gente. Dígame más allá. ¿Qué más? ¿Cómo modificar? Explícamelo. Ok. Fast. Es como ir a 10 kilómetros. Y después Extremely como que va aumentando. Ok. Bye. Ayer les expliqué. Y ahora les voy a explicar a todos. Ok. Entonces, prestemos atención. Porque todos estamos así, ¿verdad? Que están los adverbios en este caso. Extremely. Y también teníamos el to. ¿Verdad? Como el me too diría ese día. Pero vamos a quitar el me too. Too slow. Too fast. Too big. Ahora, voy a explicar otra vez eso. Israel. Me voy con Israel. Y voy en su carro. Y. Isabel. He tries fast. Pero se lo aguanté. Iba en el camino. ¿Quieres sentir la velocidad? Y estaba a 90 kilómetros. Porque le gusta la velocidad. Y ahí va en el carro. Yo con este. No, no. Va rápido. Pero lo dejó pasar. En 90 kilómetros. Then. I could say like. Or better say 80. 80 kilómetros. Then. Israel. Goes around. Probably. 120. Va a 120. Ok. Pero vamos por la carretera. O por algún lugar donde se puede ir. Se la va a pasar solo por eso. Oh my goodness. He drives extremely fast. I was scared. Ok. So. Maneja demasiado rápido. So that's why it's just. Put the belt and all of that. Es que. Demasiado rápido. Maneja demasiado rápido. Tienes que controlarte. Isabel. But then. It comes that Isabel. Believes and thinks that he's a racer. Y se cree un gran racer profesional. Ok. And Isabel goes. Around 150 kilómetros. Porque hay chavos locos que sí les gusta a él. Que 130. Esa es la carrera. ¿Verdad? Aquí en el país. En sus carreras. Absurdas. So. I never will go again with Isabel. Because he drives too fast. And I can't. I can't be with him. I'm going to. I'm going to die if I'm with him. Ya me ocasiona un problema. Un peligro. Él es mi problema. Cómo maneja Isabel es mi problema. Ya el too fast ocasiona un problema. Es algo negativo. Como lo que estamos diciendo ya. Too expensive. Too slow. Right. Too fast. Para manejar. Entonces. Nadie se va a querer subir en el carro con Isabel. Ya me ocasiona un peligro. Ok. I don't know. ¿Me doy a entender? Ok. Yes. Recuerden siempre el too. Ocasiona algo negativo. Too expensive. Ok. Yo puedo decir. Ah. He drives fast. That's great. Me gusta la velocidad. But if he drives too fast. No me gusta la velocidad. Porque me voy a morir. ¿Y lo que I mean? Yes. So basically is that. Now. Let's go and continue. Let's go back. So it says another word is a word used to modify. Ok. Or describe a verb or an adjective. Ojo. A verb or an adjective. It's a word to modify a verb or an adjective. Ok. Meanwhile. El adjective. Hace la otra función. Aquí. Este. Es bien. Bien. Multibusos. Porque modifica tanto al verbio. Al verbio. Al verbo. Como al adjetivo. Ok. Y aquí tenemos la diferencia. ¿Verdad? Ok. El adverbio. Nuestro adverbio fue. Extremely fast. Ok. Fast is an adjective. Porque el adjetivo es una palabra. Es a word to describe something. Así como la describí la blusa. Ok. And in this case. Fast is the adjective. Ok. But I'm modifying the adjective. Lo modifico. Demasiado rápido. It's extremely fast. Este extremely me ayudó a modificar el adjetivo. ¿Questos? ¿Questos? Suggestion. Ok. Hold on, please. Let me just say something. Ok. ¿Y es que tienen una preguntita? No. No. Ok. There you go. Solo déjenme hacer un cambio aquí. Ok. Let me just say it. Let me just say something. Ok. Estamos bien acá. Yes. It's ok. No worries. Ok. Vamos a darle otro. Ok. Ahora, modificando. Ah, there is another one. Yes. What about the music? I could be with you in the classes right now. Puedo estar en las clases con ustedes ahorita. And I'm just, you told me like, teacher, is there a party? ¿Se escucha la música? Y yo, ah, yes, those are my neighbors. They are celebrating a birthday. I don't know. Ellos están celebrando algo. Son mis vecinos. Because it's here, it sounds like, I don't know, any song. Se está escuchando una gran canción, ¿verdad? Ok. Se escucha la salsa a lo lejos. Never mind. Entonces, the music is loud. Music is loud. Y yo le dijera, I apologize, guys. I know that the music is loud. But it's not me. Those are my neighbors. Sé que se escucha fuerte en la música, pero no soy yo. Pero continuamos con la clase. Esto ya me ha pasado, de hecho, en clases. Ya me pasó una vez. By the other hand, podemos también decir, the music is too loud. That is a negative way. Ya es algo negativo para mí, porque estoy dando mis clases, lo cual ya me pasó. Y tenía un gran pachangón. Y no me dejaban concentrarme en mis clases, ni darle clases a los niños de China. Ok. So, the music, it was too loud, believe me. Al tanto que quería llamar al guardia para que le fuera a llamar la atención, porque era demasiado. Era hasta el punto que se escuchaba y se escuchaba que no podía dar la clase. No es lo mismo escuchar al fondo, que escucharles que no los escuché a ustedes. That's too loud. Me molesta. Simplemente me interrumpe mis cosas. So, it's too loud, it's something negative. Yes. No questions on to the moment. No. Teacher. Yes. Teacher. Yes. I have a question. And loud is, decirlo en español, me molesta. No. Loud es fuerte. Es un sonido alto. Ok. Aquí lo estoy describiendo. Yo puedo decir aquí, mire. Describo con el burpee, porque toda descripción se ocupa con el burpee. Ok. Ok. Thank you. Ok. Now, that's going to continue. Music is too loud. There you go. Now, the other one. Recordémonos que también ver y que era un adverbio o un adjetivo. Adverbio. 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 So, aquí estoy modificando, ¿verdad? Modifico al adjetivo. She sings very good. Ok. She sings very good. Tiene que ser un adverbio. En este caso sería very. Y luego el adjetivo. No podemos juntar dos adverbios. Ok. So, she sings very good. But, based on that, could you please, Lorena, read this? Oi, oi, oi. Hold on, please. Albert, a word that modifies adjectives. Mary seems very nice. This computer is extremely fast. Your shirt looks really cool. Excellent. Very good. Your shirt looks really cool. Ok. Mary seems very nice. Parece, ¿verdad? Sims, I'm talking about. Parece una buena persona. Ok. Now, this computer is extremely fast. Refiriéndonos a que estoy extremadamente. Un adverbio, ¿verdad? Y estoy haciéndolo con el fast, que sería un adjetivo. Ok. Y aquí retocemos nuevamente. Modify the adjectives. Adverbs modify the adjectives. Very, extremely, really. Estoy modificando el adjetivo. Algo que sucede frecuentemente, se lo puedo aclarar. Yo sé que todos lo han de saber, pero no está de más. Cool no es lo mismo que cold. No se lo confunda. Cold es el frío. And cool is something that is nice. Ok. No confunda en cool. Ok. Now, your shirt looks really cool. For example, Isael, your shirt looks really cool and fresh. Se ve super nice y fresca, ¿verdad? Ok. There you go. Now, let's continue. Ok. Joel, go ahead, please. Adverbs are worse than modified verbs. Mary sounds loudly. Bill ate quickly. The kids are playing nicely. Jan studied efficiently. 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 Ok, thank you. Ok. Mary sang loudly. Bill ate quickly. The kids are playing nicely. Jan studied efficiently. Ok. So, modify it. Aquí están a los verbos también, ¿verdad? Una cosa, sus adjetivos, pero también puede modificar a los verbos. Pasa el verbo y los modifica. ¿Cómo hizo la acción? Loudly. ¿Cómo hizo la acción de comer? Eat. El pasado de eat es ate. ¿Cómo hizo la acción? Quickly. The kids are playing nicely. Ok. ¿Cómo hizo la acción? Jan studied efficiently. ¿Cómo hizo la acción, verdad? There you go. No. Hay unos, porque yo explicaba también anteriormente, ¿verdad? Que si bien es cierto, son adjetivos los que modificamos o los que usamos, mejor dicho, que se convierten algunos en adverbios. Así como quick, fast. No me acuerdo cómo habíamos visto cuántos adjetivos. Habíamos adverbios ayer, no me acuerdo qué otro. Extremely es otro, ¿verdad? And there are many. Sadly, sad. Entonces, sadly, badly, ¿verdad? Son adjetivos. Bad, sad. Pero yo no puedo decir que Roberto is tali. Roberto drinks tali. Refiriéndonos a tal, which doesn't make sense. Roberto drinks quickly. Roberto drives extremely fast. Pero hay adjetivos que no nos vamos a ocupar los para adverbios, ¿verdad? No solo le podemos añadir la Y, como lo que explicábamos ayer. No. Ahora vamos a hacer ejercicio. Seguro que no tienen preguntas. ¿Ninguna? Hola, hola. ¿Estás seguro, chicos? ¿Estás seguro, chicos? Vamos a ver. Jessly, Tania, el resto que ver. No, 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 no. Voy a compartir algo. Va a ser lo siguiente. Hold on, please. Dejar de compartir. Quiero que me agarren ya sea un pedazo de página o una página, basta con un pedazo, no se preocupen, en el cual ustedes yo les voy a mostrar y van a leer oraciones. No tienen que escribir las oraciones, tranquilos. Solamente tener un lapicito, un lapicero, y en base a lo que ustedes lean, van a poner las respuestas. Si es la 1, va a tener dos respuestas. Opción 1 u opción 2. Opción 1 A u opción 2 la B. Entonces ponen, por ejemplo, si yo digo, Israel drives extremely fastly, y aquí va a estar opción 1, fast, opción 2, fastly. Israel drives extremely, opción 1 fast, opción 2 fastly. ¿Cuál va a ser la primera? ¿La A o la B? ¿Fast o fastly? ¿La A? ¿Fast? ¿Entonces era la B? ¿Va? No, era la A. ¿A qué? ¿Fast? Entonces van a escribir 1 A, y así 2 B, 3 A, en base a lo que ustedes lean. ¿Ok? Ya van a poner para no me hagan copiar toda la versión. Ok, now I'm just going to share the screen again. Hold on, please. Hold on, guys. Vaya. Cuando vayan por la nueve, por la... Ahí estás. Dude, es en serio. Ok, there you go. Ahí vienen viendo la 1, y les ponen si es la A o la B. ¿Dos? A o B. Puede ser un pedacito de página, porque no es mayor cosa, ¿verdad? Ahí vayan escribiéndola. ¿Siguen viendo el documento Word? Yes, d-check. Ok, excellent. Ok, vaya. No, no, no. No, no. Gracias. Gracias. ¿Podemos ver la 9? Sí, ya está listo para ver la 9. Ok. Vaya, en la 9, aquí si se fijan, estas son las opciones. La A, hard, y la B, hardly. Me dicen cuando quería que suba otra vez. ¿Me puede subir? Sí. No, 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 no Gracias. 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 ¿Me dicen si quiere que lo vaya bajando ya? No. Aquí. En la 18 es Quick and Quickly. Gracias. 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 Excuse me. I don't see the number thing. The chair. There you go. Here. Here. Hello. Hello. Can you listen? Here. Yeah. Yes. Thank you. No worries. Yes. Can you send this document in WhatsApp Europe, please? OK. 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 Thanks. Thanks. Gracias. 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 Teacher, help me please. I need to see the number 17. Sure. y ahí está la respuesta de la 18 también las dos que serían para 18 ok y 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 Gracias. 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 I'm finished. I'm finished. Okay, there you go. Everyone, Aline, can I turn it off? Okay, there you go. Now, let's going to see this. Hold on, please. Okay, just let me take a look on something. Pueden ver todavía perfectamente de cara? Mi cámara? Okay, so we're going to check right now the answers. Let me just take a look on something. Okay, there you go. Now, what did you guys write on number one? Sigue viendo el documento Word? Yes. Okay, excellent. Voy a dar las respuestas y quiero que me lo pongan así. Okay. Ustedes ya escribieron uno A. Entonces, si pusieron y se equivocaron, en lugar del A, solo tienen que tachar y a la par poner si es A o B. Si lo hicieron bien, solo le ponen un chequecito. Okay. O las cuentan después. ¿Me van a entender? Okay. Okay. Yes, teacher. Okay. Number one. A. Number one. A. Number two. A. Number two. A. Number three. B. Number three. B. Number four. A. Number four. A. Number four. Number five. B. Number five. B. Number six. B. Number six. B. Number six. Number six. Number 7, A. Number 7, A. Number 8, B. Number 8, B. Number 9, A. Number 9, A. Number 10, A. Okay, number 10, A. 11, A. 11, A. 12, B. 12, B. 13, A. 13, A. 14, A. 14, A. 15, B. 15, B. 16, B. 16, B. 17, A. 17, A. 18, B. 18, B. 18, B. Okay. Now guys, I wanted to do something. Ahora lo que van a hacer es diferente. Ahora teniendo esas respuestas, yo les voy a preguntar. Okay. Y ustedes se van a poner solito su nota. ok ¿Alguien que tuvo solo una? Teacher Yes Teacher, excuse me I don't listen the number 12 ok, 12 is B B, ok 13 A ok, 14 A 15 B ok, 16 B ok, 17 A A 18 B No worries No han borrado sus respuestas anteriores, ¿verdad? No No, ok No, ustedes solitos se van a calificar Les voy a preguntar, ¿quién tuvo solo una buena? Nadie Ok ¿Dos? Nadie Ok Tres Nadie Ok Cuatro Nadie Ok Cinco No Seis No Siete No No Ocho No Ok Nueve Nadie Ok Diez ¿Quién? ¿Quién? ¿Nueve? Usted dice él Nueve Ok Ahí escríbale la par Cincuenta Esa es la nota Que usted solito se va a poner cincuenta Ok Excelente Excelente Now Yes Yes I have Nine Ok Cincuenta Entonces cincuenta Ok Teacher Diez ¿Quién tiene diez? Nadie Once Yo teacher Ok Sesenta y uno Ponga sesenta y uno Doce Yo teacher Ok Sesenta y siete Sesenta y siete Trece Yo teacher Setenta y dos Setenta y dos Ok Catorce Ok Nadie ¿Quién tiene diez? ¿Quién tiene diez? Quince Ochenta y tres Quince Ochenta y tres Ochenta y tres Ok Diez y seis Yo Ok Ochenta y nueve Diez y seis Ochenta y nueve Diez y siete Nadie Diez y ocho Nadie Ok So let's Going to see Esas son sus notas Que ustedes solitos Se calificaron Como pueden ver Pudo haber sido La nota de dos Tres Cuatro Cinco Seis En este caso Tres punto nueve Dos punto dos Seis punto cinco Seis punto siete Ustedes se acaban de calificar Automáticamente Esa fue su nota Ok Ahora Vamos a ver más allá de esto Ok So Aquí tenemos un promedio Si tuvieron catorce O menos Study more If you got Fifteen To sixteen Están bien Good If you have Seventeen To eighteen It's excellent Ok Ya ustedes solitos Se pueden en esto Calificar Now We're going to do The exercise Together Vamos a hacer El ejercicio Todos juntos But I want to know First If you have Any doubts Si tienen alguna pregunta No Ok Yes Yes Go ahead What means Gentle Or gently Es como De manera generosa No manera generosa Sino que Suavemente De manera generosa Que está haciendo Una acción No generosa De ser una generosa Como persona Sino que generosamente Como poniéndolo Suplimente Generosamente No sé Thanks Probablemente ¿Cómo se diría Esta palabra? Es que no sé Cómo decirse No se me viene A la mente La verdad Sí sé la palabra Pero no se me viene A la mente Y no es porque Hay que estar pensando En inglés y español Sino que simplemente Uno dice Palabras que no deben Ser en español Y las sabe en inglés Porque las aprendió Pero tiene mal vocablo En el español Ejemplo Ayer creo que fue Con ustedes Que vimos Crowded ¿Verdad? Sí Con ustedes Fue que vimos Crowded Con mucha gente Sí No leímos ayer Que estaba There was crowded Que leímos Que estaba Poblado Sobrepoblado Exceso de gente Sí No No fue con ustedes No Hardly No I think That was crowded Pero ya digo Que no Cuando había Muchas personas Pero no Ok So Yesterday I don't know But it was Something like It says Crowded Y me preguntaron Que es crowded Y pues Mencioné Que cuando hay Mucha gente O exceso De personas Y es porque No tenía La cantidad La cantidad Que digo La palabra Para decirlo Correctamente Porque la mal Hablado Que tiene El salvadoreño Estaba topado Dice uno Lo cual No es correcto Entonces Es el El vocablo Que lo tenemos Mal ¿Verdad? Ok So We're going to Start from Lisette Lisette What did you What was your Answer in the First one? My answer Was B Ok Vamos a hacer Todos No No, no No se preocupen Quiero ver Quiero ver Sí, quiero que Todos me la digan Ok En la cuenta Yo voy a leer Y ustedes me van a decir Todos Mejor dicho La respuesta My classmate My classmate Can't play Basketball Because he Practices Every day Respuesta Go ahead Díganmela Todos Well Well Ok Quiero que Lisette En este caso Porque Sustuvo que la respuesta Era la B Díganmela Como usted lo pensó Fíjese que fue hasta que llegué A la Número No sé qué número es Pero había una comparación ahí En la otra Donde dice Good No sé si es 16 17 Entonces ahí Automáticamente dije Entonces no La 1 es Me di cuenta que era Well Porque eso refiere a Cuando alguien Practica algo Lo hace Bien Y en la otra decía Eh Aquí ¿Cuál era? Aquí Bueno Es la 13 Ahí Supe que era Good Entonces Simplemente fue una realización Cuando supe que ahí era Good Entonces La 1 supe que era Well Pero ya había puesto A ver Excelente ¿Quién me puede explicar Por qué pusieron Well? A ver ¿Alguien? Hola Hola ¿No es que pusieron Well? Alguien que se anime Decime por qué pusieron Well Porque es un adjetivo ¿Qué más? A ver chicos ¿Qué hace el adverbio? Modifica el verbo Ok Y Well ¿Es un adverbio? ¿O good es un adverbio? Well Es un adverbio Well es un adverbio ¿Y good qué es? Un adjetivo Un adjetivo ¿Y qué dijeron otra vez? Perdonen que haga énfasis en esto ¿Qué era un adverbio? ¿Modifica el qué? Al verbo Al verbo ¿Y aquí más? Al adjetivo Excelente So My Classmate Basado en esto Lizeth Eh ¿Quién es De estos dos ¿Quién de estos dos Es el adjetivo? El adjetivo sería Well Ok El adjetivo es Good 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 Ajá Entonces El adverbio Que en este caso Tenemos que fijarnos en este caso En el adverbio My Classmate Can Play Y así vamos a modificar Entonces no puede ser Good Porque Porque queremos modificar el verbo Y para modificarlo Utilizamos el adverbio Ok En este caso Waswell Ok Now Next one Voy a leerlo y me dicen el resto Lo que quiero que todos entendamos juntos aquí Ok He finished his homework In only ten minutes He was very Quick 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 A ver Quienes dicen quick Y quienes dicen quickly Quick A ver Dígame Uno Porque dicen Porque dicen quickly Los que me dicen quickly Quiero que me digan por qué Alguien que se anime Yo pensé que era quickly Porque quickly Es como rápido Como muy rápido Siento yo Entonces por eso Pensé que era quickly Ok Y ahora ¿Cómo lo piensas? No 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 sabemos la diferencia todavía No Ok Excelente Ahí estamos Excelente Ok Eso es lo que quiero que vayamos comparando No solo por añadir So it says He finished his homework In only ten minutes Period Punto He was Primero Es el pasado El was Es el pasado De is ¿Verdad? Entonces estamos describiendo Y aparte de eso Tenemos que recordar Que el very No es un adjetivo No es una palabra Es un adverbio Ok Entonces Partiendo de esto Sería que Quickly Le pregunto a Michelle ahorita Partiendo de esto ¿Por qué tiene que ser Quick? ¿Y por qué no quickly? Si no 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 Partiendo de que Very Es un adverbio ¿Por qué no pusimos Michelle El ¿Por qué no pusimos El quickly? ¿Y por qué se supone Que es quick? Vamos a ver si tiene la respuesta Como usted quiera La puede aprender Ay No estoy segura ¿Ah? No estoy segura Dígalo Es que eso se trata Que se equivoquen todos En eso se trata Lo que se le venga a mente No tenga problema De decir Porque es más chiquita La palabra Usted llame a lo que quiera No sé Porque Lo describe No sé Ya que dice Que solo lo hace Como Lo hace como En diez minutos Entonces como Lo hace rápido ¿Y qué? Acabas de decir Ajá Es que yo lo entendía Como Si ya lleva el very Ya está haciendo Como Ahí vamos Ahí vamos La L Y la Y Acaban de ser Las dos La respuesta correcta Michelle Me dijo Yo creo Que tendría Que haber sido O sea Porque yo le dije ¿Verdad? Ahorita que corregimos ¿Por qué no? ¿Por qué es quick? ¿Y por qué no quickly? Y me dijo ella Porque creo Que está describiendo Lo cual es cierto Aquí Ella ya agarró la idea Si está describiendo Describe con un adjetivo Muy bien Michelle Yo le agarré la idea De su manera No se preocupe ¿Ok? Y la compañera También está diciendo Segunda parte También Está diciendo La segunda parte Porque Y analiza Porque si esto es un adverbio No podemos Llevarlos juntos Lo cual también es cierto Si quick es un adverbio No podemos decir Was very quickly Suena bien chicos Ojo Y hasta yo a veces Me equivoco Por eso le digo Que tenemos que leer Más que las reglas Créanme Que más que todo Es leer o escuchar Hay cosas que no dicen No sé por qué Pero yo creo que es esto Y así es He was very quick Ok Porque el very Es un adverbio A pesar Pero dicho No se supone Que tienen que terminar En el i Griega Recuerden que hay diferentes Ok El very Así es como Uno de los adverbios ¿Verdad? Now Let's continue Ok I put the eggs Into the basket And took them Home ¿Te la cuesta? Gently 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 Ahí está diciendo Que puso los huevos Dentro de la cesta Y este Y los llevó a casa Ahí ya está describiendo Qué fue lo que hizo Con los mismos ¿Verdad? Por eso fue que era Muy bien Digamos así Que yo lo conjugué Yo lo conjugué Como cuidadosamente O con cuidado El gente Exacto Porque realmente Este No No conozco El significado Pero sí La manejé En esa forma Me lo acaba de decir El significado Cuidadosamente También ¿Sí? Ah ok Y una cosa Es cuidado Adjetivo Y el otro Es la manera En que hizo la acción ¿Quién fue mi acción Aquí Joel? De poner los huevos En la canasta Y llevarlos a casa ¿Cuál es la acción? Llevarlos a casa Ponerlos Put Put Aquí Ajá Ahí dejémoslo bien So Aquí tendremos el espacio Una cosa es cuidado Y otra cosa es el adverbio Nuevamente El adverbio Describe La acción Cómo se ejerce la acción O cómo es el adjetivo ¿Sí? En este caso Sería gently Porque Porque Me describió Cómo se hace la acción ¿Verdad? Ok Entonces la respuesta De la tres Era la B Porque así es Cómo hace la acción Una cosa es el adjetivo Y otra cosa es cómo Hace la acción ¿Verdad? Ok Now Number four After I watched the movie I felt a little Sad Sad Nadie puso sadly No Ok I walked Ah Porque no me pusieron sadly Porque no tiene lógica Solo saben que sí es Pero no saben por qué Solo lo saben Pero ajá Algunos se les ha ido Los conceptos Y se les ha ido No saben por qué No sé No me suena Dicen Y es a lo que voy también ¿Verdad? Es porque suena extraño Dicen Pero aquí está Ajá Suena extraño Yo lo manejo Como tristemente Ajá Ya le parece raro Sin saber Toda la realidad Ajá Ok There we go But sad is the adjetivo Ok I felt a little sad Estoy describiendo A little sad Ok I Walked by the dog While it was asleep Primera o segunda Segunda Ok Nervously ¿Por qué sería Nervously? Ahora quiero ver ¿Quién puso Nervously? Quiero ver ¿Quién me puso Nervously? Dígame la verdad Dígame alguien yo Linares Ok Linares Dígame Linares ¿Por qué usted le puso Nervously? No Yo puse Nervously ¿Quién puso Nervously? Nadie No Ok Vamos a siguiente We all Worked on the car Until it was fixed Cuénteme Ajá ¿Qué pusieron? ¿Las escucho? Sí Hola I put Bici 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 Ok ¿Cuál es la diferencia En que vi ahora? A ver si me puede Explicar por qué Bici Es la respuesta Correcta Yo le vi como Estamos Ocupados Ajá Alto Partiendo de ahí Ella lo tradujo Como estamos Ocupados Entonces Podría haber Si hubiera sido Un adjetivo Vamos partiendo de ahí Ya le entendí su idea Usted lo pensó y lo tomó como un adjetivo Pero no vio que no había un Are Ok Entonces Fuera diferente Si solo dijera We are all Bici Y nos estamos describiendo Como nosotros Todos Todos nosotros Ocupados Si hubiera sido solo We are all Bici Si hubiera por el Bici Nos estamos describiendo Pero aquí está el bendito ¿Cómo se llama esto? Verbo Verbo Entonces Todos Hacemos esta acción Entonces por lo tanto Sería Bici Ahora Rosa La La cinco ¿Cómo me la puso usted? La cinco Nervously Ok Nervously Ok Bueno Son las diez y dos Pero quiero ver si me voy a entender A los que se equivocaron ¿Se va a entender por qué? ¿Quién se equivocó En la Siete? Nadie ¿Ocho? No A ese equivocó en la ocho Ya Ok Va Ahora Entre su diferencia Que ve en la ocho Se comprende por qué es La respuesta correcta La letra D Se comprende por qué es la D Quiero que me diga Si usted había dicho la respuesta Ocho ¿En qué cambio? ¿Cuál es la diferencia entre Glad y Gladly? Si se entiende por qué La respuesta correcta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No El verbo Es la forma en la que hace la acción Sí Modifica la acción Exactamente Modifica la acción No tiene nada que ver el tiempo Recuerden que no tiene nada que ver el tiempo Ok Y bueno chicos Son las diez y cuatro Nos quedamos hasta aquí Ya va a subirse a la clase Todo ratito Y bueno Cualquier consulta que tengan ahí Véanlo y analicen el por qué Y si no entiendan por qué Pueden consultarlo mañana Teacher No entiendo por qué Puso esto Esto ¿Verdad? Es sencillo So Take care guys Bye 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 Bye